Buenos días amigos de YouTube, bueno aquí son las 6 de la mañana, está oscuro todavía y me desperté a las 5 y media y les quiero contar que hoy, bueno que ya estamos en otoño y las temperaturas han bajado acá en Houston, voy a empezar a caminar antes de irme al trabajo así que ya tengo mis tenis y vamos a salir vamos a salir, todo está bien allá afuera, ok vamos a salir, vean como está ahorita, así que aquí vamos vamos a salir a darle una vuelta, a caminar un poco así que aquí voy y vean, está un poco aclarando, está un poco aclarando ya la temperatura está, está buena, se necesita un suetercito, está rico así que hoy empiezo una misión que es un poco bajar de peso voy a estar practicando lo que es el ayuno intermitente y voy a estar caminando recio por la mañana por lo menos media hora así que en esas ando acá y bueno mucha gente va para mucha gente ya va para su trabajo y se levantan temprano mucho, la mayoría ustedes saben cómo es la vida acá de que vamos para los trabajos y muchos se están arrancando ya yo pues entro a las 9 de la mañana tengo un buen horario así que me queda tiempo para poder venir a caminar por la que no lo estaba haciendo este tiempo atrás es porque aquí en Houston la temperatura es bien alta, bien caldiente y la humedad te sofoca rápido y también vamos a decir la verdad no me había animado, no me había decidido así que mira, hoy con este video yo te quiero animar que si tú me vas a ver y si tú estás con sobrepeso como yo estoy porque si tú me viste ya en mis videos has visto que yo tengo sobrepeso yo tengo sobrepeso y es por, bueno por malos hábitos alimenticios por no hacer ejercicio por no ser disciplinados pero todo puede cambiar si uno se pone las pilas y empieza no mañana sino hoy así que échale ganas yo aquí voy voy a dar una vueltecita en el parque que tengo a dos cuadras de mi casa prácticamente así que acompáñame ahí te quiero poner que escuches el sonido de lo que nosotros en El Salvador le decimos pichiches escucha ellos van volando saliendo ya despertando a buscar comida a buscar donde ellos van a encontrar alimento así que oye si los animalitos se levantan temprano tenemos que levantarnos nosotros temprano también y poder hacer algo por la vida algo por nosotros y así que te digo estoy motivada porque pues ya son prácticamente el otro mes cumplo 52 años y todo este tiempo pues me he estado descuidando te lo soy sincera me he descuidado bastante y creo que es el tiempo de que pueda empezar y que tú también puedes empezar mira ya están los niños que todavía no los ha recogido el autobús pero ya pronto los va a recoger así que aquí voy a dar una vueltecita que aquí está ya el parque déjame subir aquí a la banqueta y entro a lo que es el parque aquí andan varias personas ya caminando varias, varias personas se han animado se han animado a levantarse temprano y es que dicen que el que madruga Dios le ayuda así que amada no no es tan temprano ves me levanté a las cinco y media usualmente siempre pongo la alarma a las seis y y siempre estaba haciendo como nada más la rutina de levantarme hacer mi desayuno darme un baño arreglarme irme al trabajo y recoger un poquito la casa pero nosotros podemos hacer el tiempo nosotros podemos hacer las cosas varias cosas y una de las cosas principales es hacer una caminata miren ahí están unos gancitos todavía ya están ahí en el agua ahí están así que le vamos a caminar acá un ratito vamos a caminar aquí un ratito y mira allá se está poniendo el sol mira cómo está saliendo allá allá se ve el sol así que como me encanta venir aquí hoy el lago está sabe que es un lago hecho por el hombre para los que construyen estas colonias construyen lagos así artificiales pero cuando llueve bastante el lago usted se llena pero hoy está bien vacío así que está seco no ha llovido en muchos días mira qué lindo el amanecer lindo el amanecer aquí hemos amanecido vivos hemos amanecido vivos tenemos vida tenemos vida y eso es bien importante hoy estamos vivos así que hazte un favor como yo me lo estoy haciendo de levantarte y de venir a caminar y metele la caminata un poco recia vas a sentir como vas a sudar como al final del día vas a decir y si me levanté a caminar me levanté a hacer un poco de ejercicio para mejorar mi salud tanto física mental y emocional así que mira qué rico siento ahorita como te digo la temperatura está fresquita me encanta esta temperatura que es la temperatura de otoño y cuando venga el frío pues simplemente me pondré una chamarra un gorrito y guantes si los necesitara y vendría a caminar así que que nada te detenga que nada te detenga la vida de nosotros es valiosa tu vida es valiosa mira así está así está el laguito y aquí sigo a paso recio a paso recio así que mira la grama está tan quemada ya porque te digo no ha llovido y pues se requiere demasiada agua para regresar mira eso mira eso los colores de la mañana del amanecer están pintándose mira allá va una manada bueno no los pudiste ver una manada de pichiches así que mira con plenitud viene el día con plenitud qué belleza qué belleza así que gracias a Dios gracias que estamos vivos así que nada más que agradecer a Dios al Todopoderoso al Creador por darnos vida esta mañana gracias a Dios mira mira qué belleza de mañana ahí viene el sol saliendo para todos ahí viene viene ya así que que tenga buen día échale ganas a la vida agradece de estar vivo yo agradezco de estar vivo creo agradezco de estar viva motívate motívate ok échale ganas a la vida que nada te detenga que nada te detenga y si estás pasando por un cuadro de depresión cuadro de ansiedad no te preocupes de eso se sale solo siempre recuerda en el fondo que tu vida es preciosa que mereces vivir y que mereces hacer algo bueno por ti mira qué bello mira qué preciosura del amanecer mira qué belleza así que ya que aclaró mira qué lindo salieron los patos y este ganso hermoso de lago a buscar su comidita ahí está va a venir a pelear pero a veces él pelea pero es porque busca comidita te prometo que mañana yo te traigo yo te traigo una ensaladita sí qué lástima no pensé que que iban a ver otras personas porque las veces pasadas que había venido había gente dándoles de comer mañana tengo esa misión de traerles un poquito de comida bueno ellos están ahí rebuscándose rascando ya la tierra buscando gusanitos pero miren qué lindos qué lindos así que ya amaneció ya estuvo ya no no traje comida mañana te traigo ok mañana te traigo ensalada te lo prometo ok mañana te traigo no traje nada ah lo siento lo siento ay no ay no está como me estaba como pidiendo comidita así que bueno nos vamos y ya estuvo la caminata y así que a la casa de nuevo ahora ya bueno en total he caminado 34 minutos y miren qué belleza allá hay otro señor vean haciendo un poquito de ejercicio ahí está él haciendo un poquito de ejercicio así que a cuidarse gente a cuidarse y a cuidarte Sandra a cuidarte que tenga motivación good morning que tenga motivación de otra mira el señor está bien mayor y míralo él está bien mayor y mira ahí está haciendo ejercicio viste ahí está haciendo el ejercicio y es un señor bien canosito así que eso me tiene que motivar y te tiene que motivar a ti también ok mira te dejo esta preciosa imagen acá de esta vereda que voy acá entre entre el parque y la la calle de donde tengo mi casita y este precioso amanecer que se han pintado las nubes de gris y naranja qué precioso así que pronto estará ya el sol bien alto y será un día precioso así que misión cumplida por hoy he caminado 33 o 34 minutos bueno en lo que llego a la casa serán 40 minutos así que por favor anímate anímate este video lo he hecho para animarte a que empieces a hacer aunque sea un poco como lo que yo he empezado a hacer hoy esta mañana 22 de octubre del 2024 donde empiezo esta travesía de mejorar mi salud de mi salud física y todo en general y perder primero Dios un poco de peso no aguantando hambre pero sí haciendo el ayuno intermitente pasando el fasting de 16 horas y cuando te digo es no aguantando hambre es que no te prives de cosas pero claro tengo que dejar de comer pan y así que voy a hacer un esfuerzo créanme porque merece la pena y cuando ya llegas mayor de verdad según ti no se tiene que cuidar porque ya no estás joven ya no estás joven así que mira me despido de ti y diciéndote gracias por seguirme gracias a esos que están suscritos en el canal gracias a los que ven los videos gracias por por seguirme y ver ver lo que yo hago en mi vida un poco de lo que yo hago así que te voy a dejar con las imágenes de este precioso amanecer mira y aquí ya estoy en mi calle de donde tengo mi casita allá en la esquina allá allá en la esquina así que hasta pronto no 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 y no 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 no